hola pilar cómo estás aquí estamos mira está todos los pueblos todo barcelona todos pueblos de alrededor todo cerrado todo a cal y canto en protesta por las palizas que han pegado los hijos de puta de la guardia civil que aquí todo el mundo quiere que se larguen que son unos asesinos son tú así que mira el panorama que tenemos aquí que vinieron aquí sólo a dar palos ya te contaré ya porque yo lo he vivido y lo he visto como arrastraban a la gente estando sentada la gente sólo con un papel en la mano y sentada que no hacían nada a nadie pegándoles golpes arrastrándoles por los suelos que todo esto lo he visto yo ya te lo explicaré que la tele no les interesa mucho que salga esto sabes quitando aquí la televisión de aquí de cataluña las demás van disimulando pues aquí todo el mundo unos asesinos son la guardia civil aquí no la quieren ver ni en pintura y como se larguen pronto pasará algo grave porque son unos hijos de puta tú ya te contaré ya esta semana la semana está que entra ya estaré por ahí lunes o martes ya te lo diré hola maría jesús acabo de recibir tu mensaje sabes que somos hace a mí somos amigas hace muchísimos años y que nos queremos mucho creo que me quieres y que te quiero y que cuando llegas ponen los pies en venidor y yo en barcelona procuramos estar juntas lo máximo posible te he dicho muchas veces que no quería nunca entrar en el trapo de política porque en tu casa soy todos catalanes aférrimos menos tú que eres madrileña que no sé de qué coño te viene a ti esa vena tus hijos son catalanes tu marido se está muriendo del corazón y allá va con la banderola mira hijos de puta también son los monstruos de escuadra hijos de puta es el puydemón hijos de puta es toda la cataluña sabes todos los que se han manifestado hijos de puta son los padres que llevaron los niños a hombros a una manifestación sea que mira maría jesús como de este tema no quiero hablar y no nos vamos a poner de acuerdo si que veo la televisión están las tiendas cerradas vosotros tenéis la culpa de que las tiendas estén cerradas sí sí que ha salido por televisión todos sí yo también he visto como como arrastraban a la guardia civil yo he estado hasta las cinco de la mañana viendo televisión y he visto como la guardia civil se la acorralaba y se la echaba de los hoteles como si fueran delincuentes y gentuz delincuentes y gentuzas cuando han venido a defender a defender una cataluña que no o la merece y mira si entramos al trapo en estas en estas guerras tú y yo no podremos ser amigas y en cuanto te he dicho muchas veces y te dije lo de tu hijo lo de jordi que tu hijo se tendría que mantener al margen porque un tío que tiene tantas empresas que vive de españa que vive de españa maría jesús no de cataluña de españa no tenía que entrar al trapo y hacer esas guerras yo sabes que no quiero hablar de este tema vamos a hablar de cine de teatro de playa de lo que tú sabes que nos gusta a ti a mí ir a casa de candia a comprarnos ropa de irnos a merendar de reírnos de lo que tú quieras pero si cuando pongan los pies en venidor la semana que viene intentas venir a mi casa a hablarme de cataluña no lo hagas yo adoro cataluña adoro barcelona en la tierra de mi nieto de mi hijo de mis suegros muertos de mi marido al que amaba profundamente como a nadie y yo la defiendo pero no puedo defender lo que estáis haciendo así que no me digas que hijo puta la policía ni la guardia civil ni nada porque hijo de puta la mitad de los catalanes que son las que están liando todo y maría jesús tenéis lo que os merecéis y lo siento mucho amiga pero me pueden más otras cosas que lo que me estás diciendo